Los reyes, el disco de Fernando Vargas, a puerta, a puerta, a cinco donaritos que se les puede caer al suelo del bajar del bufo, del carro. ¡Ole la pasamía! ¡Ya fue mi cumpleaños ayer, pasó! ¡Viva el santo! ¡Eso! ¡Viva el santo no mire nada! ¡Viva el santo o viva el calvo! ¡Cómo será, cómo será! ¡Hacemos regalos, ah! ¡Hacemos carros, último modelo, acemos casas, vías, cheques de mil dólares! ¡Oiga! ¡Viva el cumpleaños! Oiga, una cosa que me llena de muchísimo... Podemos decir entusiasmo. Acaba de acercarse una señora que está muy emocionada. Me dijo, Fernando, escuchen un ratito lo que le tengo que decir. Me dice que ella es seguidora del duro Reyes Vargas desde hace algún tiempo, que a todos los escenarios donde estamos, ella va siempre para escucharnos cantar. Ella junto a su esposo han sido fanáticos de nosotros y que desgraciadamente hace nueve días su esposo falleció. Está de gusto, pero dice que a pesar de ello ha venido para vernos cantar el día de hoy. Porque dice que a su esposo le hubiera gustado, le hubiera encantado estar aquí presente en este día. Por eso, vamos a brindarle un aplauso fuerte para la señora Yolanda de Banjo. ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! Y a su esposo de felicidad para ustedes, Yolanda. Muchísimas gracias por estar siguiendo. Muchísimas gracias a todos. Y con estas canciones, con mi esposa, y boyaquita, y amores, nos despedimos. Y espero que os sea de su agrado.